La creación de muebles a base de cartón es el proyecto de dos estudiantes del curso de emprendedurismo de la Universidad Nacional en Pérez Celedón. Kelsen Jiménez y Marlon Castro se unieron para ello. De crear muebles a base de cartón para decorar interiores del hogar. Esto porque vimos la problemática que el cartón es un desecho que las casas compran algún electrodoméstico e inmediatamente lo desechan y no se le da ningún uso. En cambio, reutilizamos el cartón y creamos productos amigables para el ambiente y contribuimos a evitar la contaminación. Surgió porque nos pusimos a investigar algo innovador, algo que no estuviera acá en el mercado local. Entonces, producto de eso fue que nos surgió la idea. Igual, como le decía el compañero, como forma también de contribuir al ambiente, ya que, como le decía él, por lo general el cartón es un producto que, digamos, sacamos lo que compramos y ya es un desecho más y no se le da ningún uso más. Entonces, ese es el valor agregado que nosotros le traemos al cartón. Esta se llevó a cabo el 3 de noviembre en el gimnasio de la institución. En total participaron 35 emprendedores de diferentes áreas como artesanías, costura, queso, bebidas artesanales, decoración, diseño, jabones, belleza y aceites, entre otros. También, ocho estudiantes mostraron sus trabajos. Me parece excelente porque nosotros, como somos microempresarios, no tenemos esa proyección de hacer publicidad y darnos a conocer en muchas partes del cantón. Entonces, esto nos crea contactos para poder seguir creciendo en nuestro negocio. Yo recolecto lo que son semillas, hojas, flores de la naturaleza que se caen de los árboles y con eso creo el arte. Ya dos años tengo de estar en eso, tengo en lo que es con vidrio para que dure bastante y lo que es sin vidrio igual dura porque tiene un spray y una goma especial. Muy importante, muy bonito, falta un poco de publicidad pero está bien porque nos damos a conocer poco a poco. En la universidad afirman que esta es una opción para que los pequeños empresarios muestren sus productos y los estudiantes se animen a desarrollar iniciativas. En base de un curso que se llama Emprendedores, normalmente esta feria se realizaba en Heredia. Igual se sigue realizando pero solamente con los estudiantes de sede central. Ahora desde la sede Brunca surgió la iniciativa de traer la feria para acá y además de que los estudiantes expongan sus productos, también los emprendedores de la zona. La feria pretende continuar llevándola a cabo. Tenemos especias, tenemos bisutería, tenemos arte, quesos, diferentes tipos de bebidas, cuadros, galletas, porcelanato, bueno, diversidad de productos. ¿Por qué se realiza la actividad? ¿Por qué se realiza? Bueno, pues la universidad de alguna manera tiene que realizar extensión universitaria y esto es una de las formas, verdad, de que los estudiantes tengan relación con lo que es un emprendimiento en la realidad, verdad. No solamente que ellos vean el curso de manera académica sino que también tengan ese acercamiento con emprendedores de la zona. La actividad se desarrolló como parte de la extensión universitaria. La actividad se desarrolló como parte de los estudiantes, como parte de la extensión universitaria.